Tril y realidad al estilo Iván Ruiz El show del mediodía sigue saliendo para todos compañeros de ustedes No, no, un avance Vamos a estar con el avance, ¿no? Sí, yo quiero encantar Una donación Mira, mira, mira Entrega, donación, Iván Ruiz ¿El bombillito está prendido? Ahí está sonando, Iván Ok, ok El arroz campo Una de nuestra gente entregó al padre Rogelio Sus productos Y también nosotros motivamos para que Toda esta cruzada que estamos haciendo con el doctor Cruz y Minian La fundación Iván Ruiz También arroz campo sea inscrito En la parte Hoy va a estar llevando a Tomayor Una gran cantidad de este producto Que es de primera necesidad Y que yo creo que es muy útil Para la gente de Tomayor Que sigan llevando también a la clínica Cruz y Minian Los colchones Y todo lo que podamos llevar a nuestra gente de Tomayor Pero qué bueno que arroz campo También se haya adherido A esta ayuda social Y ojalá a la gente de Tomayor Ojalá que alguien nos done 50 o 100 colchones Porque sería muy Necesitamos colchones Salajaro Todos los colchones se dañaron Señora, necesitamos 100 colchones Antes de que termine El alcalde de Vallaguana Está llevando 20 colchones para allá Vamos, 100 más 100 más 100 más Podemos coordinar Podemos coordinar Perdóname, Iván Podemos coordinar Ventura Para que se lo envíen allá a Cruz Si tú quieres Claro, directamente a la clínica Que lo lleven Manuel Pantaleo Para la clínica de Cruz y Minian Los colchones Para que haya una buena distribución Adelante, Julio Sí, bien Vamos a darle continuidad A todo lo que tenemos como contenido Vamos a tratar el tema Kanki Y ya está en la línea con nosotros Y en breve estaremos conversando con él Ramón Ramírez Hermano del lamentablemente fallecido Junior Sí, fallecido No quiero utilizar ese término tan desagradable En una situación como estamos tan convulsa De hermano de Junior Ramírez Parece que fue asesinado Sí, que estará conversando Del oxiso Del oxiso Que estará conversando con nosotros en breve Con relación a la puesta de libertad Del ex funcionario de la ONSA Rivas Vinculado además al asesinato de Ramírez Hay que el expediente Vamos a continuar con el programa Hay que hacer una aclaración De justicia Que él no estaba sometido No estaba preso Y ahorita se aclarará Por el problema de la muerte Él estaba preso por un expediente de corrupción En la ONSA Sí, en la ONSA O sea que él no estaba vinculado a la muerte Según el expediente Eso decía uno de sus abogados esta mañana Pero él estuvo en ese expediente Y todo está vinculado Hay que decirlo Pero la corrupción mata más gente que los sicarios Vamos a hablar con Ramón en breve Vámonos mientras tanto con Héctor Porque el tiempo se acorta Y nos quedan dos temas muy fuertes Adelante Bueno, hoy vamos a En el segmento un tanto atípico A tratar de explicar De la forma más sencilla posible Cómo se puede hacer el cálculo Del famoso promedio de los bateadores Así como también La efectividad de los pitchers A ver si Julio Vamos a darle apoyo Auxilia Vamos a tomar el ejemplo De Albert Pujols Que ayer Por cierto Conector cuadrangular 659 de por vida Y está a ley de uno Para empatar con Willie Mace Bien, Pujols Tiene de por vida Un promedio Atención De 2.99 Bajó un puntito este año Que estaba en 300 Entonces Vamos a calcular lo siguiente Perdón Sí, lo que pasa es Eso lo voy a explicar ¿Por qué el punto? Vamos Porque lo máximo que puede batear Un jugador Es mil Entonces tan pronto usted falla La lectura es punto tanto Lo voy a explicar Un momentito Miren La fórmula es la siguiente Atención Vamos a traer ahí El próximo lunes Por la pizarrita Así que tenía ahí No, no Pero ahí todo viene el lunes Esa es la fórmula Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Promedio de bateos Igual a hit Por mil Entre los turnos al bate Pujols de por vida Atención Julio Tiene Pero espérate Esto Porque yo esto Pero espérate El averaje Vamos Yo te voy a decir Para que tú lo calcules Tiene en este momento 3.207 Hides por vida Está complicado No, no Eso no está complicado La fórmula Siempre se va a multiplicar Por mil El total de los hits Y se va a dividir Entre los turnos ¿Cuántos turnos Tiene Pujol? 10.719 Atención Julio ¿Cuántos turnos? Me va a multiplicar Por favor Esto por la regla Aditmética Simple Simplemente Hay que agregarle Los tres cedos Atención Eso es igual 3.207.000 Entre 10.719 También en geografía A ustedes Vamos a ver Julio 3.207.000 Entre 10.719 ¿Cuánto te da? Yo pensé que era de memoria Que Julio lo estaba diciendo Subgenio Pero no abusa Hermano Eres un genio Pero no abusa ¿Entre cuánto? 10.719 Que son los turnos Que él tiene de por vida Recuerda la fórmula Hit por mil Entre los turnos ¿Cuánto te da? Me habían adjudicado 111 millones Vamos a ver ahora ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? Adiós Morena Ya para finalizar Aquí dice 299 299 Ustedes lo ven que es sencillo Los pitchers brevemente Y van un minuto Es más sencillo todavía Carreras limpias Por nueve Este es el que más sabe Sin duda De deporte Por ejemplo Atención De por vida Juan Marichal Que es el dominicano Que tiene la mejor efectividad Con 2.89 Usted multiplica La carrera limpia Permitida por Don Juan Que fue 1.126 Carreras limpias Por nueve ¿Por qué por nueve? Porque es el parámetro Que se toma Cuando Por los nueve Entre los cines Y lanzados ¿Cuántos Y lanzó Juan Marichal Por vida? 3.507 Julio Multiplica 1.126 Por nueve Ajá Dice aquí que da 100.134 ¿Cuánto da? 100.134 En segundos recibimos Al abogado Ramón Ramírez Que ya está ahí 100.134 100.134 100.134 100.134 Ajá Entre 3.507 El que eso me recuerda Cuando me damos Matemática en el curso Ya me está doliendo La cabeza A mí que nunca me ha dolido 8.9 Que eso redondeado Iván Tú sabes La regla Redondeo Cuando pasa Número 2.89 O sea Bien sencillo El promedio Los bateadores Los hit por mil Si pasa Ya ustedes saben Bien sencillo Los hit Carreras Los hit Atención Para el promedio Los hit Por mil Entre los cines Entre el total de turnos Y los pitch El carrera limpia Por nueve Entre los cines Lanzados Entendió Claro Los ojitos Están así Como los muñequitos Me recuerdo La matemática En el curso Terrible 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 Ahora Yo no me quiero Aprender a sumar Multiplicar Dividir Resta ¿Cómo me interesa? Yo la cogí Odio a Bardor ¿Quién explica Para qué sirve La Jebra de Bardor? Para nada Bueno La vida imposible Transición dramática Frustró a mucha gente Llevó hasta el suicidio A mucha gente ¿Qué pasó Iván? Sí, sí, sí Terrible Terrible Bueno Bueno ¿Qué pasó Iván? ¿Qué pasó Iván? Esa-' Gracias.